bienvenidos si estamos aquí de nuevo para hacer 10 preguntas de test estos maravillosos vídeo test estos maravillosos vídeo test que sólo son posibles porque siento el respaldo de que veo que te ayudo y que te gustan y que le sacas provecho así que no olvides que si te gustan dale a like compártelo con todos aquellos que le pueda servir así hoy llega a más gente y podemos ayudar a más gente y suscríbete al canal porque de esta manera somos más comunidad y el algoritmo lo que hace es repartir alegría de estos test para que la gente pueda aprender y puedan aprobar el test de la dgt a la primera y son vamos con la primera y son preguntes son adelante en una vía con un carril para cada sentido de la marcha está permitido que el conductor adelante a varios vehículos a la vez así siempre que adelante a vehículos de grandes dimensiones b no en ningún caso c solo si puede volver a la derecha sin causar peligro en caso de encontrar vehículos que vengan en sentido contrario que vengan de frente bien podemos adelantar a más de un vehículo a la vez si las circunstancias y la señalización me lo permite porque no pero la me dice sí pero sólo a vehículo grande hombre justamente los vehículos grandes son más complicados de adelantar varios a la vez con lo cual a vehículos chicos también se les puede adelantar wey claro que sí no en ningún caso no porque ya te he dicho que si las circunstancias y la señalización lo permite claro que se puede así que si estará permitido adelantar a más de un vehículo a la vez si podemos volver a la derecha en caso de peligro de que venga gente en sentido contrario clic clic debido a una retención de circulación tiene que reducir de modo considerable la velocidad de su vehículo debe advertir siempre que sea posible a los vehículos que circulan detrás a sí con el empleo reiterado de las luces de frenado o moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo b no está prohibido hacer advertencias ya que pueden crear confusión y c sí con el empleo de la luz de emergencia cuidado cuidado antes de responder porque mucha gente lo que hace en caso de frenada de emergencia porque de repente se encuentran con una retención lo que hacen es poner las luces de emergencia de hecho y yo también lo he hecho más de una vez con lo que tienes seguro la tentación de contestar esa pero la norma nos dice que en estos casos en los que debemos en los que por la necesidad del tráfico reducimos de modo considerable la velocidad me dice que se señaliza mediante el uso reiterado de las luces de freno y está haciendo así con el brazo movimientos alternativos de arriba a abajo aunque me suena la hace la correcta es la a de acuerdo muy bien el latigazo cervical es una lesión muy común en las colisiones por alcance cuál es una de sus posibles causas a una mala regulación de la altura del volante lo que provoca tensión en los hombros ve una inadecuada regulación de la altura del asiento o c una mala regulación del reposacabezas sabemos que el reposacabezas es un elemento de seguridad pasivo que su misión es la de en caso de accidente o de frazo de colisión sujetarnos la cabeza sujetarnos el cuello para que para no tener justamente latigazo cervicale de acuerdo una mala regulación del reposacabezas en esta intersección con señal de stop y buena visibilidad el vehículo rojo que debe hacer vamos a fijarnos bien un poquito más grande estoy viendo aquí está en un carril de stop que obliga a la izquierda vale a detenerse siempre una vez superada la línea transversal b seguir circulando sin detenerse porque no viene ningún vehículo de frente y c detenerse siempre ante la línea transversal bien lo de detenerse siempre es evidente es una señal de stop y no hay ninguna otra nos debemos detener siempre descartemos la b el tema es que si tenemos una línea de detención al detenerme la superó me detengo ante la línea me detengo ante la línea transversal de acuerdo clic clic en una vía en la que está colocada esta señal está permitida la circulación de taxis por el carril reservado a autobuses esta señal es la señal de carril bus carril bus vale está permitido el uso de los taxis de este carril a sí porque la señal indica un carril reservado a vehículos destinados o dedicados al transporte público de viajeros en general no porque la señal no figura la mención taxi dice la b y la c me dice si salvo prohibición expresa en contrario bien en un carril bus diremos que es para un bus carril bus es para el bus sólo si se menciona la palabra taxi el taxi también va a poder utilizarlo no al revés no es un carril bus taxi y si te dice no taxi no entonces no 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 es al revés es un carril bus donde si aparece y se menciona la palabra taxi también podrá si no se menciona no podrá porque porque es un carril bus no es un carril bus taxi clic clic las guías sonoras en las líneas se instalan para que a para hacer más visible los bordes de la calzada pero no son son horas no es para la visibilidad es para algo acústico la haya descarto directamente ve como una medida de seguridad vial de bajo coste que puede reducir las salidas de la vía y las colisiones frontales por invasión del carril adyacente hice para separar los carriles con el objeto de advertir o guiar a usuarios mediante advertencias sonoras no no es así que es para hacer advertencias sonoras cuando tú lo pisas hace como un y te vibra incluso un poquito el volante de acuerdo pero no es su objeto no es separar carriles y advertir o guiar el tema está en que si tú te sales del carril sea una medida de seguridad que te diga que te sale que te sale es para evitar irte al carril adyacente del sentido contrario clic clic qué permiso de conducción autoriza a conducir cuadriciclos pesados no ligeros y pesados también llamados de motor pues bien estos cuadriciclos de motor o cuadriciclos pesados precisan del permiso dice a el permiso de la clase b b el permiso de la clase am c los permisos de las clases a 2 y a bien el am no puede ser vamos a descartar la porque porque el am es para cuadriciclos ligeros no para cuadriciclos pesados y esto es un cuadriciclo pesado también llamado de motor y el permiso que se requiere como mínimo es el permiso de la clase b el de coche el que espero te esté sacando haciendo estos test aunque podrías también estar sacando de el de moto te mando un saludo igual a los dos venga clic clic el aviso de frenada de emergencia o sea un dispositivo que avisa de una frenada de emergencia o también llamado ebd frena el vehículo y avisa al conductor cuando se dispone a realizar un cambio de dirección en una intersección prohibida ve ayuda a los conductores que circulan detrás del vehículo que lo lleva instalado a detectar cuando su conductor está realizando una frenada de emergencia y se frena el vehículo cuando se circula a una velocidad diferente a la impuesta en la vía a ver eso de frena el vehículo frena el vehículo estamos viendo que es un aviso de frenada no es un dispositivo que te frena el vehículo guau por fijar la foto pero si parezco yo conduciendo podría ser yo perfectamente el cordero míralo ahí va a tomar esta foto a mí o qué muy bien fuera bromas se han inspirado en mi base de esta fotografía y me creía me creía haber haber visto bien ya te digo que es un sistema de aviso no es un sistema de frenada de emergencia así que la correcta es esta y es que ayuda a los conductores que circulan detrás tuyo a darse cuenta de que tú has hecho una frenada de emergencia clic clic que indica el pictograma de la imagen este simbolito que indica que es un coche que parece que le sale un enchufe del traserillo vale a que el alcance de la señalización se refiere a vehículos eléctricos ve la existencia de una estación de recarga eléctrica c la existencia de una estación de recarga eléctrica y de vehículos híbridos enchufables bien esta no es la señal que indica que esto es una estación de carga eléctrica no es así la señal vale es como un surtidor de color verde que pone ve y sale como un enchufito este pictograma aparece en aquellas señales que quieren referirse a específicamente vehículos eléctricos así que la respuesta correcta es la de acuerdo clic clic la señal de la imagen colocada en un camión tiene como objetivo advertir a los usuarios vulnerables del peligro por la existencia de los ángulos muertos del mismo fijaros que pone la pegatina pone como una señal de peligro pone un camión y una bicicleta una moto y debajo pone en la leyenda pone peligro y pone ángulo muerto vale muy bien analizo eso y ahora leo las respuestas me dice no la señal indica la existencia de un accidente entre un camión y una moto ve no la señal indica el peligro por la existencia de un camión descargando mercancías sí y también indica la importancia de situarse fuera de esas zonas no visibles para el conductor del vehículo y esta es directamente la correcta porque un ángulo muerto es un ángulo en el que el conductor no ve no detecta nada y entonces que sepas que ese vehículo tiene grandes ángulos muertos tenlo en cuenta para no meterte porque el conductor no te va a poder ver de acuerdo muy bien pues ya hemos acabado otra batería de preguntas 10 preguntas regaladas para ti te he preparado le postulacito y te las he enviado toma te las mereces de acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos con más preguntas espero que te encanten estos vídeo test